Y si nos vamos ya mismo en vivo a Brasil. Juan Carlos Fernández, con toda la expectativa, ahora nada más es una realidad. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Roberto Agustina, con toda la energía, sabiendo que Argentina está muy cerca del debut. Esto va a ser el próximo domingo allí en Río de Janeiro. Primera atención de los jugadores, en este caso fue el turno de Ezequiel Garay, el primer marcador central, y también Lucas Biglia, justamente ambos tuvieron algunos problemas físicos. De eso hablaron también de la situación que involucró ayer a Lionel Messi, que por suerte terminó bien, pero en el aspecto de la seguridad, con 10 hinchas que ingresaron para algún trofeo. Uno de ellos se lo llevó definitivamente, que se alzó con esa campera de Lionel Messi, se fue chocho, claro, el hincha. Pero nos generó preocupación absolutamente a todos en un momento determinado, por la falta de seguridad, ¿no? Que en un estadio con 8.000 personas, prácticamente la seguridad fue ínfima. Claro, ¿no, Juan? Y los incidentes que hubo, además, estamos viendo las imágenes del momento en el que Messi sale a la cancha. Está ovacionado, ¿eh? Ingresado de esta manera para comenzar la práctica. Puertas abiertas, 7.000 hinchas que colmaron ahí en Ciudad de Tocalo, donde está residiendo la selección argentina de fútbol y donde está entrenando, para ver a la selección a pleno. Juanca, hablaron después los jugadores también, ¿no? Bueno, ayer en el estadio Arena Independencia, como ustedes observan, un estadio divino. Hoy la práctica fue aquí, donde para el equipo nacional, entrena, tiene su vida aquí en Ciudad de Tocalo, el predio del Atlético Mineiro, con novedades importantes que ustedes brindaban ya en títulos y que tienen que ver con confirmaciones, al menos de que Higuaín nuevamente no estuvo con los titulares, ha jugado para los suplentes, lo cual a esta altura, en un principio uno era optimista de que iba a estar formando lugar de los titulares, pero sin embargo, bueno, todavía se demora, ¿no?, esta confirmación, sabiendo... Vamos a estar mejorando el tema del retorno, por favor, por el tema de la vuelta, digo, para hacer un trabajo más prolijo, pero la realidad es que Higuaín, sí, hoy es una incógnita importante, por lo que observamos de Ezequiel Garay, por suerte no tenemos que decir lo mismo, ¿no?, porque Ezequiel Garay se ha movido normalmente, también lo ha hecho Higuaín, pero esta segunda práctica del equipo nacional de Higuaín, un titular indiscutible para lo que es el esquema de Alejandro Sabela, nos genera ya cierta incógnita respecto de la confirmación definitiva para el debut en esta Copa del Mundo de Brasil 2014. Juan, no sé si nos estás escuchando bien, si no podemos compartir la palabra de los jugadores del seleccionado, ¿te parece? Hace minutos, ¿no? Dale, hace minutos nada más, estamos en vivo en Cidade de Togalo, dentro del predio, esta atención de dos jugadores que se va a repetir en el día de mañana, te completo información que tiene que ver con el viaje de la selección nacional para ese debut hacia Río de Janeiro, mañana a las 19.10 y a las 18.15 del sábado que viene, para que los chicos tomen nota allí en Río de Janeiro, estará dando la conferencia de prensa habitual un día antes de cada partido, Alejandro Sabela en el mismísimo Estadio Maracana. Hoy, primera atención de dos jugadores argentinos, escuchamos, se ponen en acción, Ezequiel Garay y Lucas Viglia. Para ambos, Juan Carlos Fernández de la Televisión Pública y el Noticiero Visión 7, bueno, se les dio el gran sueño de estar en la lista definitiva, están a punto de cumplir el sueño de debutar en la Copa del Mundo. Hay objetivos de máxima, que es el que todos quizás soñemos, y también de mínima para esta selección, digamos, ¿qué sería un buen Mundial para Argentina para ambos? No, bueno, yo que es mi primer Mundial, creo que es un sueño cumplido, creo que uno cuando empieza en este mundo, es alcanzar lo máximo que es jugar una Copa del Mundo, creo que me toca estar entre los 23, que es algo que voy a disfrutar día a día, y creo que este grupo aspira a ir partido a partido, y sabemos que ningún partido va a ser fácil. Sí, seguramente que es un sueño, sobre todo estar en una lista de 23 jugadores cuando Argentina dispone de una gran cantidad y potencial de jugadores, pero hoy por hoy no nos ponemos ningún objetivo, ni a corto ni a largo plazo, el primer objetivo es Borja y se piensa en eso, después se va a pensar en Irán y después Nigeria, pero el objetivo corto es Borja y no se piensa más que eso. Obviamente respetando al rival, de saber que ningún partido va a ser fácil, que también sabemos que somos argentinas y tenemos que salir a ganar. Como te dije antes, no tenemos miedo a nadie y todos los partidos van a ser difíciles. Sabemos que Borja tiene jugadores con una envergadura importante, pero bueno, nosotros tenemos que estar concentrados, tratar de no concederle pelota parada, cornes, que eso lo van a aprovechar mucho, y cuando las tengan, de estar concentrados, de cada uno estar con su marca y saber que va a ser un peligro para nosotros. Allí estaba la palabra de los jugadores argentinos. Enseguida volvemos en vivo a Belo Horizonte con Juan Carlos Fernández, pero ahora nos va a...